bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy yo mi respira quien no me conoce como es costumbre antes del inicio de este nuevo tema vídeo le quiero mandar su respectivo saludos y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido volver a ser miembro del canal y de tal manera apoyar mi contenido recuerda que no es indispensable que te vas miembro de canal si deseas apoyar mi contenido con el simple hecho de ya estar suscrito a mi canal ver mis vídeos dejar tu like e inclusive compartiendo mi contenido con tus amigos y familiares me estás apoyando de manera automática y hemos dicho para esta oportunidad les quiero hablar sobre mi experiencia con la refrigeración líquida de msi el mage core liquid 240 r que muchos ustedes sabrán que la compré hace alrededor de un año y muchos ustedes me han estado escribiendo por mis redes sociales o me han dejado comentarios aquí en mis vídeos de youtube acerca de que como ha sido mi experiencia con esta refrigeración líquida si la sigo utilizando si la recomiendo y para ustedes contar entonces hago un vídeo dedicado exclusivamente a responderle a todas estas personas así que tengan en cuenta la siguiente información que les voy a brindar y la tengan en cuenta antes de adquirir una refrigeración líquida de este tipo esta anécdota que les voy a contar a continuación es válida tanto para el modelo 240r como la 360r entonces muchachos al principio mi experiencia fue bastante buena con este con este aio esta refrigeración líquida todo en uno las temperaturas que obtuve eran muy buenas en eso no tengo ninguna queja no hacía prácticamente ningún tipo de ruido era bastante silenciosa esta refrigeración pero sucede que aproximadamente a los tres meses de haber haber adquirido esta refrigeración líquida tuve el siguiente problema de la nada noto que sin tener ningún tipo de carga mi cpu ya la refrigeración líquida no estaba refrigerando correctamente mi cpu o sea sin tener nada abierto tenía temperaturas de 70 grados 80 grados y obviamente que esto es de alarmarse de hecho llegó a un punto que sin yo ni siquiera abrir nada o si simplemente abrir el navegador tenían temperaturas de más de 90 grados temperaturas bastante peligrosas ya que una temperatura demasiado alta pues puedes puede ocasionar que se nos pueda dañar nuestro microprocesador aunque la gran mayoría de microprocesadores ya tienen una protección que cuando llegan a su tope de temperatura éste se apaga por seguridad pero bueno la cuestión es que prácticamente desarme nuevamente la refrigeración la volví a colocar la limpie y la situación seguía lo que tuve que hacer fue comprar otro disipador pero esta vez me fui por uno por por aire para mayor seguridad y prácticamente esa refrigeración líquida yo la guardé y la tuve meses armacenada y bueno prácticamente no la pude usar más por este gran inconveniente que tenía resulta ser que hace un par de meses m6 hizo público después de tanto tiempo admitió que esta refrigeración de líquida tienen un desperfecto de fábrica y no no es invento mío hay varias fuentes lo pueden buscar en google igual en pantalla lo voy a estar mostrar mostrando un fragmento hay varias fuentes donde bueno se hizo pública esta noticia por parte de m6 de que los modelos MAG con líquid los 240r tanto tanto la 360r estas ciertas unidades tienen un desperfecto de fábrica ya que aparentemente no para todas las unidades usaron el mismo líquido refrigerante y ciertos ciertas unidades fueron suministradas por un líquido que aparentemente dejaba una especie de residuo limo y hacía que las mangueras pues se taparan ocasionando que prácticamente el agua no fluyera a través de la manguera y esto obviamente se traduce en que las temperaturas de nuestra cpu se van a elevar ya que prácticamente el disipador no esté enfriando nuestra cpu hay muchas personas afectadas por esto y como ya les dije casi un año después es que m6 admite este problema que tienen estas refrigeraciones líquidas por ello ellos mandaron entre comillas a quitar todo el stock de estas de estas refrigeraciones líquidas ya que para evitar pues posibles nuevos inconvenientes con las personas que las adquieran cosas que no he visto que haya sucedido bueno una cosa lo que m6 y otros lo que hagan las tiendas porque aún en muchas tiendas veo vendiendo estas refrigeraciones líquidas eso si les tengo que agregar que después de que m6 reconoció este desperfecto de fábrica sacaron una revisión de estas de estas refrigeraciones líquidas por ende muchos ustedes se habrán topado que existe una m6 y mage core liquid 240r b2 muy importante que tenga una b2 este es como una revisión donde entre comillas m6 y nos dice que ya no hay este problema con el líquido de que bueno vaya a crear alguna especie de limo o residuo en las mangueras de nuestra refrigeración líquida así que muy importante no se vayan a comprar ninguna refrigeración m6 y mage core liquid 240r ahora 360r si son la primera versión de la misma porque puede que te saques la lotería ojo como ya les expliqué no son todas las unidades de esta refrigeración líquida que tienen este desperfecto pero es mejor prevenir que lamentar y nada bueno las personas que fuimos afectadas por este desperfecto de fábrica pues m6 y está bueno si en tu país m6 cubre garantías pues esto están respondiendo las garantías por estas refrigeraciones líquidas que el resultado desperfectas con este desperfecto tú lo que tienes que hacer es mandarle tu unidad a m6 y estos están a responder con una nueva en el caso de que en tu país como en mi caso que es venezuela m6 y no tiene ningún tipo de soporte pues te toca pues quedarte con tu refrigeración líquida dañada aunque también existe una posible solución no es de las mejores pero consta de destapar la refrigeración líquida y hacer un cambio del líquido de manera manual si tú haces esto en teoría la refrigeración líquida volvería a funcionar obviamente con sus riesgos tienes que asegurarte de hacer un buen trabajo de que no quede ningún tipo de fuga y bueno para ustedes de contar entonces esta fue mi desagradable experiencia con esta refrigeración líquida entonces ya saben muchos tengan cuidado si desean adquirir una de estas unidades así que bueno me despido sin más nada que decir muchas gracias por ver mi vídeo si tú fuiste afectado por una de estas refrigeración líquida puedes dejar no tu experiencia en la caja de comentarios recuerda que no son todas las unidades que tienen este desperfecto por ente habrán personas que dirán ya yo tengo más de un año con esta refrigeración líquida y no me ha dado ningún tipo de problema así que bueno se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias por ver mi vídeo